saludos cordiales amigos, amigas a quienes nos vieran a través de redes sociales y esta vez me encuentro con uno de los grandes, con uno de los maestros, Jaimito Morales del Combo Tropical, cuéntanos Jaimito como estamos de fiestas y de rumba todo chévere hermano, gracias a Dios, estamos participando en varios eventos y en varios lugares, varias ciudades e internacionales, así que en esta ocasión tenemos el agrado de estar en Cayambe el viernes 12 en Julián's Discoteca, o sea que quedan cordialmente invitados a disfrutar la música del Combo Tropical y DJ por toda la noche, y como siempre lo hemos dicho, Combo es Combo, carajo, desde siempre hasta siempre ahí estoy, gracias Loco Freddy